Se inauguró en el Palé de Glass, en la ciudad de Buenos Aires, la muestra de fotoperiodismo 2010 organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina. Se trata de un recorrido fotográfico por los hechos que marcaron la historia del último año a través de 260 fotografías tomadas por 140 reporteros gráficos residentes en el país y en el exterior y que fueron seleccionadas entre las más de 2.500 que se presentaron. De ese total, medio centenar son gigantografías de un metro y medio por un metro treinta. Las imágenes aluden a hechos de la actualidad, a la vida política, artística y deportiva o presentan a personajes públicos con inusuales retratos. Fundada en 1942, Árgara organiza esta muestra desde 1981. En la edición de este año se recuerda la primera exposición hecha durante el gobierno militar en un pequeño espacio privado y de forma casi clandestina. Por eso, también se exhiben algunas de las imágenes que fueron colgadas en aquella oportunidad. El comité editor de este año está integrado por los reporteros gráficos Mariana Araujo, Pablo Lasansky, Luis Micú, Leonardo Petricio y Pascual Belvedere. La muestra se puede visitar en posadas 1725 con entrada libre y gratuita, de martes a viernes de 11 a 20 y sábados y domingos de 10 a 20 hasta el 11 de septiembre inclusive. En los próximos meses, esta muestra se trasladará a Carlos Paz, Viedma, Tucumán y Rosario.